Hola, soy María José Rodríguez de Chile. Soy Julio, soy de Perú. Mi nombre es Rafael Villablanca. Mi nombre es Truro, soy de Panamá. Hola, mi nombre es María José Rodríguez de Chile. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Estefanía Trujillo, periodista en México. Mi nombre es Laura Malaver. Soy periodista automotriz desde hace un poco más de diez años. Nací en Colombia, pero vivo en México hace más o menos cuatro años. Mi nombre es Jonathan Trujillo. Soy de México. Mi nombre es Hassan Sharif. Soy de Chile, en Saudi Arabia. Mi nombre es Mohamed Khalifa. Soy de la Unidad Arab Emirates. Soy Hassan al-Zhafiri, de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Didier. Soy de la Côte d'Ivoire, en África del Oeste. Soy de la República. Soy David. Soy de Shanghái. Hola a todos. Mi nombre es Ran Dhanay. Soy de Israel. Mi nombre es Marc. Soy de Chile, Panamá. Soy Froy Dithian Keen. Soy de Filipinas. ¡Sólo! ¿ montreriguas? ¿Qué, por no? 休ans. El